¿Cómo se hace el cierre de un programa que es madre de nuestra escuela, que es el PIE? Se refiere al Programa de Integración de Igualdad Educativa, que es el que nos provee monetariamente una importante suma de dinero para que se lleve a cabo adelante todos los proyectos. En este caso, los proyectos que se llevó en el presente año lectivo son de educación vial, que como ustedes en una oportunidad ya estuvieron invitados, trabajamos a través con el INTA, con la municipalidad y con algunas comisiones vecinales, de educación vial también con estas mismas organizaciones, y educación para la salud, medio ambiente, que es lo que estaba representado en distintos puntos presentados por los maestros. En realidad es principio de un programa y de proyectos que va a continuar el año que viene. Más profundamente va a haber otros tipos de actividades que se van a agregar como campamentos, como visitas guiadas, como hacer más públicamente todo lo que se trabaja en la escuela. O sea, salir a otras instituciones a demostrar qué es lo que se hace en la escuela. Eso se va a agregar el año que viene, si Dios quiere. En esta oportunidad lo que nosotros presentamos, porque yo también soy docente, a la mañana soy maestra de sexto grado, lo que en realidad quisimos presentar es la expresión oral. Por eso es que los chicos actuaron hoy. Como ya fuimos presentando trabajos durante todo el año, que fue en el encuentro de escuelas en feria, Semana de las Artes, y fueron todos trabajos presentados por los chicos. Entonces esta vez atacamos la oralidad de los chicos. Por eso hubo mucha participación de los chicos en el escenario. Y bueno, creo que nos sentimos orgullosos al decir que ellos... No es fácil estar ahí en un escenario actuando y estaban todos contentos. Hoy estaban felices, por lo menos mis alumnos estuvieron felices de haber participado. Como todos actos, no es cierto, tuvimos algunas fallitas, algunos inconvenientes, pero bueno, salió para nosotros, salió de maravilla. Y creo que los objetivos que nos propusimos al principio de año, que era atacar la lectoescritura, oralidad, lectura, hitoproducción, todo lo que tiene que ver con lengua, que es la materia que en base a eso es lo que ellos hacen las demás materias. Entonces, yo por lo menos puedo decir que me siento satisfecha y hemos cumplido con ese objetivo que nos propusimos allá por febrero, cuando comenzábamos a hablar de proyectos, no solamente de PIE, sino del PEI, proyectos específicos, como estos otros proyectos que estuvo nombrando también la señora. Y como cierre de año yo tendría que hacer un análisis o un balance, creo que estamos satisfechos con lo que hemos hecho, como docente y como vicedirectora. Han visto, han notado seguramente un progreso muy notorio de todos sus alumnos, ¿no? Sí, así es. En la parte de producción escrita, por ejemplo, se ha notado un gran avance, porque este año han producido, no han cometido errores ortográficos, por ejemplo, que progresaron mucho en ese aspecto. Así que estamos muy contentos de que los chicos han progresado mucho en la parte de oralidad y producción escrita, que es lo que nos propusimos este año en conseguir con los chicos. Con respecto a la educación vial, ¿están tomando más conciencia de qué se trata? ¿Cuáles son los riesgos que pueden llegar a tener? Díganos un poco sobre eso. Sí, al comienzo del año, en marzo creo que fue, marzo, abril, tuvimos una charla con los inspectores de tránsito que vinieron a dar una charla informativa y a partir de eso los maestros implementaron el salón de clase, a la salida hicieron efemérides en el comienzo de clase, por ejemplo, informando a los chicos las, digamos, las señales de tránsito, qué es lo que tienen que respetar, cómo manejarse con la bicicleta, qué edad tienen que usar la bicicleta, todo eso se les inculcó este año a los chicos y están realmente aprendiendo, creo que están implementando también en las calles. Y también llevan a sus casas a poder enseñarles también a sus padres, porque hay veces que los adultos somos los que cometemos los errores y no los chicos, y los chicos te hacen ver esos errores. ¿Nos pueden dar un paneo general de las diferentes actividades que estuvieron presentando en el cierre de esta mañana? Bueno, esta mañana los primeros grados se destacaron por presentar todo lo que sea medio ambiente a través de títeres, a través de canciones, de movimientos corporales, también para la salud, el cuidado y conservación del cuerpo. Cuarto grado, lo que causó un boom acá fue el de cuarto grado, que quedaron todos impactados, que cuando ustedes llegaron, estaban haciendo la dramatización de accidentes callejeros, de una nena que cayó saltando una cuerda, cómo se podía, cómo es facilitar hacer una camiña rápida, cómo atender a esa nena que está accidentada. Y eso causó, le digo, fue ahí donde más se callaron, se callaron y estuvieron atentos a todo. También se recordó en que cómo se puede proceder ante esto, y qué es lo que no se debe hacer. Después, quinto grado, también presentó algo referido, cuarto grado, algo referido a todo lo que es higiene bucal, todo relacionado con el proyecto odontológico. Una canción acompañada de varios movimientos que se debe hacer con el cepillo de dientes para la higiene bucal. Después, sexto grado, el medio ambiente, que como ustedes vieron, cómo vinieron gente ajena a instalarse en nuestra localidad, y cómo la gente, la dueña de casa, cómo se oponían a eso. O sea, un pantallazo general de todo lo que se vive realmente en la vida cotidiana que uno está viviendo o está pasando. Sí, en realidad, quiero agregar a lo que dijo la vicedirectora. Cuando nosotros nos iniciamos hace un año atrás con la señora Santa y la señorita Delia, que ya estaba, nos habíamos propuesto que nuestro PEI estaría implementándose o atacando todo lo que es primer ciclo, porque como es la base, digamos, donde los chicos empiezan a aprender a leer y a escribir, tendríamos nuestro interés más centrado en el primer ciclo, sin descuidar, por supuesto, los otros grados. Pero siempre se acostumbraba a echarle la culpa al grado anterior porque nos enseñó tal cosa que vinieron flojos del año anterior y quién es la maestra y echarse culpa. Entonces, nosotros vimos y nos propusimos, y que es lo que estamos logrando hace dos años consecutivos y estamos logrando varios objetivos y propósitos, que si nosotros centramos nuestra mirada en el primer ciclo, empezando de primero, segundo y tercer grado, los frutos en cuarto y quinto se ve y va a ser positivo. O sea que ya no va a haber más vino con esta falencia de reclamos y mucho menos, como es, de decir, no, vos no hiciste tal cosa, porque eso pasa en las instituciones. Por eso nuestro orgullo y nuestra alegría de que se están logrando esas cosas. Y creo que otro año más vamos a seguir con este proyecto, pero ya le digo, vamos a agregar otras actividades más novedosas. ¡Gracias!